Hola, Sergio. ¿Cómo estás? Buenos días. Gracias por permitirme conversar contigo. Bueno, al principio vamos a explicarle a nuestros amigos que nos están viendo lo ocurrido el pasado fin de semana, cuando una embarcación con unas 30 personas a bordo salió de la isla de San Andrés, en teoría rumbo a Nicaragua, y luego se perdió el rastro de estas personas. ¿Qué se sabe hasta el momento, May? Bueno, Sergio, sí, efectivamente, desde que ellos salieron el sábado sobre las 8 y 15 de la noche, pues no se ha tenido ningún tipo de información, de noticias de ellos. Digamos que toda la Armada colombiana se ha desplegado en los diferentes puntos. Han trazado un patrón de búsqueda en todo el punto que señalan algunas personas, que este sería como el lugar por donde podrían haberse desplazado, pero efectivamente ya hoy es el día número 6 y no se ha tenido ningún tipo de noticias. Se presume que pudieran estar en aguas nicaragüenses o costarricenses, pero pues no es posible llegar a estos puntos por un tema de límite, pero pues eso es lo que se crea hasta el momento. No se ha tenido información. Se ha divagado mucho del tema porque se creía que podrían estar en Panamá por alguna información que se dijo, pero esto es totalmente falso. Entonces, pues seguimos esperando que haya noticias. Lo que en este momento, digamos, es más importante para estas personas que siguen desaparecidas y lo que piden parte de sus familiares, pues de alguna forma es que se pueda hacer una búsqueda en el suelo nicaragüense al igual que en Costa Rica, que se presume podrían estar por eventos anteriores que se han presentado desde la isla. O sea, que es factible que estas personas hayan sido secuestradas por los grupos de trata de personas. Pues digamos que eso como tal no es la información que manejan. Lo que se podría decir es que ellos podrían estar varados, por así decirlo, en alguna isla de estos dos países. Digamos que todavía el tema de trata o el tema de secuestro no se ha confirmado por las autoridades colombianas. No se descarta, pero no es algo que está confirmado como tal. Entonces, digamos que no lo han visto desde ese punto, sino más que podrían estar accidentados o varados en algún callo de estos dos países. Claro, pero consulto porque en anteriores ocasiones ha ocurrido algo similar. No es la primera vez, lamentablemente, que una embarcación se pierde en estas aguas y en muchas oportunidades, pues son grupos que se dedican a la trata de personas que secuestran estas embarcaciones. Ojalá que realmente se encuentren en algunos de estos lugares, pero ¿se descarta en todo caso algún tipo de accidente de la embarcación, Maywee? No, se presume que pudieran haberse accidentado en algún punto en altamar. Pues digamos que esa noche se tiene conocimiento que las condiciones meteorológicas no fueron las mejores. Entonces, digamos que obviamente esto afectó muchísimo y puede ser que esto haya causado que la embarcación se accidentara. De hecho, al principio, desde la información que manejaban otras personas que iban en otra lancha más pequeña de 12 personas que sí llegaron a punto nicaragüense, es creer que pudo haberse accidentado en un punto, ¿no? Entonces, pues también es como la información. Además que ellos iban tal vez huyendo, lo que se comenta, pues, digamos que toda la información es confirmada, pero es lo que algunas personas que llegaron a Nicaragua dijeron y en su defecto que estas personas habrían visto que la Guardia Costera los había correteado algún rato. Entonces, esto hizo que ellos de pronto desviaran un poco el camino y pues allí puede haber estado la situación de que ellos no llegaron al punto de encuentro con la lancha que los iba a recoger en Nicaragua. Ya, comprendo. Maywee, estamos hablando de 30 personas. ¿Todas son de origen venezolano? Pues, mira, nosotros creamos que eran 30 personas, pero a raíz de la desaparición han aparecido 36 familias. Entonces, son 36 personas, de las cuales 33 son venezolanas y 3 son colombianas. Estas personas tomaron esas embarcaciones en San Andrés. ¿Ya habían cruzado el Darien o era para justamente evitar el cruce del Darien, Maywee? Sí, esta ruta es una ruta nueva que están implementando las personas que venden este tipo de paquetes para cruzar Centroamérica y sale de San Andrés y conecta directamente a Nicaragua. O sea, ellos no pasan por el Darien. El Darien es otra ruta que se conecta con el Necoclí y del Necoclí van a Capurganá. Pero, efectivamente, no tienen por qué pasar por el Darien. Entonces, es una ruta que están vendiendo esas personas para que, digamos, que el camino sea más fácil. O sea, te venden como que, mira, el Darien vas a pasar por, vas a caminar demasiado, te puedes encontrar con cualquier tipo de animal. Mientras que por San Andrés solamente te montas en la lancha y en 8 horas ya estás en Nicaragua. Digamos que ninguna de las dos vías es la correcta, es la forma, pero el agua es mucho más compleja porque, pues, es una inmensidad. Entonces, para buscar en el agua siempre va a ser mucho más complejo. Y es lo que las autoridades colombianas han querido hacer mucho hincapié. O sea, no tomen esta vía porque esta vía es más difícil encontrarlos. Además, que, pues, esas personas hacen todo para ser invisibles ante las autoridades. Entonces, esto hace mucho más complejo el trabajo de búsqueda porque no hay una coordenada exacta, no hay unas millas que, digamos, que al punto que pueda ir la autoridad, es decir, los voy a rescatar. Sí, sí, comprendo perfectamente. Ahora, Maybi, hasta el momento tú informabas de que las autoridades colombianas están en la búsqueda de estas personas. Pero el llamado de los familiares es a que también autoridades de otras naciones se aboquen también a esta búsqueda. Sí, claro. Nosotros, digamos que, pues, yo tengo un familiar en esta embarcación. ¿Ah, sí? Pero además de eso, sí, tengo un familiar allí. Pues, yo vine a la isla a tratar de conocer un poco cuál era la situación. Y lo que en este momento se requiere sería un tercer país que pueda sobrevolar aguas nicaragüenses. Y, pues, lo que también se pide es que esa petición la haga directamente Venezuela. Digamos que porque la mayoría son venezolanos, Colombia no cuenta con un avión para hacer este tipo de búsqueda. Y por toda su pelea con el tema de la Haya, no hay muy buenas naciones con Nicaragua. Entonces, digamos que lo que se querría es que Venezuela pida a un tercer país, puede ser Estados Unidos, puede ser México, dependiendo de quién tenga la aeronave más adecuada, y ellos puedan acceder a aguas nicaragüenses o aguas costarricenses, incluso porque en esos dos puntos podrían estar nuestros familiares. Sí. Ahora, tengo atendido que sí, por ejemplo, la Organización de Salvamiento y Seguridad Marítima de Venezuela ha estado al tacto, en lo que se conoce como la ONSA, ha estado al tacto, pero ellos no tienen, digamos, la injerencia en estos asuntos porque no son aguas venezolanas, ¿no? Sí, correcto. Sí, ellos ya realizaron una petición a Nicaragua, realizaron una petición a Costa Rica, pero pues Costa Rica no tiene, digamos que, el equipamiento adecuado para salir en la búsqueda. Se sabe que algunos pescadores habrían salido a algunos puntos, pero pues no es algo que esté confirmado, a ver que en Nicaragua ya las navales de cada país, en este caso en Nicaragua y de Panamá, tienen conocimiento de que estas personas están perdidas en alta mar. En su defecto, en Costa Rica no funciona igual por su tipo de gobierno, pero pues digamos que lo que se querría sería que el gobierno venezolano pida el poder sobrevolar sobre estas aguas y hacer una búsqueda un poco más profunda, porque es, digamos, que hacia donde puede estar direccionada la lancha donde estas 36 personas iban, y pues de pronto, como no hay nadie buscándolos en estas aguas, intensamente como lo hace Colombia con una fragata, con un buque, con un radar, pues muy seguramente puedan estar allí varados y pues el tiempo nos juega en contra. Claro, claro. Por supuesto, mientras más rápido es lo que realmente se requiere. Amigas, amigos, conversamos con Maggie Gómez, ella es periodista venezolana, radicada hoy día en Colombia, y bueno, de hecho, tú estás en San Andrés, ¿correcto? Sí, yo estoy en la isla, digamos que hay ciertos protocolos que habían que cumplir y pues digamos que por tener acceso a las autoridades es mucho más fácil por mi labor de periodista, pues digamos que fue un poco más fácil en el momento de denunciar y establecer realmente cuál era el protocolo que había que hacer para que las autoridades pues iniciaran una búsqueda formal y asimismo hicieran una petición a estos países. Desde Colombia se ha hecho todo, Sergio, la verdad, se ha hecho una cantidad de búsqueda impresionante, pero pues digamos que la última opción que manejan las autoridades colombianas es poder sobrevolar estas zonas, pero pues a Colombia no se le permite por un tema de espacio limítrofe. Claro, exactamente, temas legales, pues como bien explicabas. Sí, correcto. Ahora, igualmente, las autoridades colombianas han solicitado ayuda a pesar de estos inconvenientes, como hablábamos en el punto de vista legal. Pues mira, ellos han solicitado que si alguna de estas autoridades pudiesen tener información de pescadores o de personas que están en sus aguas, pues les avisaran inmediatamente al Guardacostas de Colombia. Sin embargo, pues no tenemos la certeza de que realmente los están buscando, ¿no? Digamos que desde Colombia se hace porque pues hay una denuncia, hay todo un protocolo que se aplica, sin embargo, pues no es seguro que las autoridades nicaragüenses los estén buscando. Entonces, allí es un poquito como el temor de las familias que esto no esté ocurriendo y que de alguna forma ellos sigan varados en alta mar o están en alguno de los callos de estos dos países, de Costa Rica o de Nicaragua, y pues no sea tiempo que se logre llegar a ellos. Bueno, aquí leo, incluso me imagino que son familiares de las personas que iban en esta embarcación. Me hablan de que hay muchos niños en la embarcación. Hay varias personas que dicen, hay varios niños, alguien dijo habla de seis, alguien también comentó aquí acerca de una chica que estaba embarazada también, que estaba a bordo de esta embarcación. Sí, hay más o menos 14 niños y va un bebé de tres meses entre esos y una chica embarazada de ocho meses y medio. Dios. Bueno, la verdad es que no nos queda más sino, bueno, tratar de que esto se eleve y que llegue a las autoridades que deben llegar y que se tomen cuenta y ojalá, pues, pidamos realmente a Dios a que se encuentren bien, sanos y salvos y que se trate, pues, solamente de eso, de algún tipo de accidente, en el sentido de que se quedaron accidentados en algún lugar y que, bueno, que estén con bien lo que pedimos y rogamos que sea así. Y, bueno, por supuesto, lo importante es, maybe, que las autoridades, pues, hagan lo que tienen que hacer, que es activarse para lograr... Sí, bueno, nosotros hemos tratado de mover a algunas personas en Venezuela, pues, yo soy de San Cristóbal, el estado Táchira, y, pues, hemos tratado de iniciar un primer contacto con el gobernador Freddy Bernal para intentar, pues, llegar a las autoridades venezolanas y que se haga la petición de forma rápida, incluso con protección civil, también para intentar realizar los protocolos que son debidos en estos casos. Sin embargo, pues, estamos a la espera de una respuesta en que, en este caso, el gobernador o, en este caso, alguien de, pues, de alto rango que pueda llegar a tener información, la información de primera mano, pueda saber qué es lo que está ocurriendo y cuál es la necesidad realmente en este momento, porque realmente en este momento lo que se necesita es una sola cosa para establecer, pues, qué habría pasado. Las autoridades colombianas no van a dejar de buscar porque el protocolo es por 30 días. Entonces, digamos que esto no va a cambiar en 30 días. Y ya ha pasado una semana, casi. Sí, ya hoy es el día número 6 de búsqueda. Sí. Sí. Bueno, y lo que se quiere básicamente es eso, un sobrevuelo, por lo menos, ¿no? Que haya sobrevuelos en la zona para tratar de encontrar a estas personas. Maydi, te agradezco mucho este contacto. La verdad que estamos con ustedes. La idea es, sí, tratar de, ojalá, sean encontrados con bien y que, bueno, que esto pueda llegar a las autoridades para que, de alguna manera, se active en esta búsqueda. Un fuerte abrazo y gracias, Maydi. Bueno, muchas gracias, Sergio. Muchas gracias a ti. No, gracias a ti por el reporte. Además, bien conciso y concreto de lo que nos has comentado. Gracias por tu trabajo. Un fuerte abrazo. Vale. Vale, gracias.